Hey, mucho gusto señorita, yo sé que acabamos de conocernos, pero no sé, tengo unas ideas por ahí, si tú quieres. Tú y yo, envueltos por este dembow, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor. Tú y yo, envueltos por este dembow, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor. Ok, no me conoces, no te conozco bien, pero esta noche vamos a pasarlo bien, hacelo bien rico, bien pero bien rico, bien rico, bien pero bien rico, bien rico. Todo apretado, sudado, sensual locura en tu cintura, enredado, desorientado, del placer escaseado, no me no te he preguntado, pónteme pa'l otro lado, que vamos a darnos chula hasta quedar tirado. Y mañana después del desayuno, que es la que hay, no hay más nada, mucho gusto, fue un placer, bye bye, pero toma mi celo si quieres hacerlo otra vez, 7, 6, 9, 5, 8, 3, 10, yes. Tú y yo, envueltos por este dembow, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor. Cono sin amor, yo la quiero completa, de arriba pa' bajo, da' vuelta o media vuelta y plan, para seguir con el plan, sé cosas que te motivan, tú quieres un pam pam de este raperito, suave suavecito, leto despacito, vamos a hacer de esta noche algo bien bonito. Ay, si sale una noche, bastará, y después dime quién te lo ha hecho como yo, quién te ha hecho para el arco y dice mi color, ay, dímelo a mí de lo amor. Tú y yo, envueltos por este dembow, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor. Yo, no le, el de la voz exótica, ZK y crack en sí, los de la gente, los genios del flow, los campeones del pueblo, como quieran llamar. Representando Chile, 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 pronto. Ay, si sale una noche, bastará, y después dime quién te lo ha hecho como yo, quién te ha hecho para el arco y dice mi color, ay, dímelo a mí de lo amor. Yo, es el noble talento, somos los de ayer y hoy, y los que van a seguir mañana, ZK y crack MC, no le, para ti baila. Tú y yo, envueltos por este dembow, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor, tú y yo, envueltos por este dembow, hoy sexo sin amor, hoy sexo sin amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!